Oh, 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 oh Yo no siempre he cantado tan fuerte, nunca antes me evitan Nuestra vida es un camino lleno de altos y bajos, de penas y de alegrías y quizás te estás pasando por un momento de prueba y se generan en tu interior muchas inquietudes y temores. Sin embargo, hoy, precisamente hoy, el Señor te dice, no temas, estoy contigo, no te angustes. En tu camino yo vivo en la verdad, a tu lado a mí no me falta nada, siempre te voy a amar.